Bueno, estamos en directo en Atarse, en Granada, estamos viendo cómo trabaja este rescatador de abejas que ha sido requerido por los dueños de esta vivienda porque sospechan que esta gran colmena que vive en el patio puede traerle alguna que otra molestia. Carmen González, cuéntanos. Hola Modesto, mira, aquí estoy, mírame, un segundo. Ahí estamos viendo ese panel de abejas que es realmente increíble de grande. Pensábamos que era más pequeño, pero ahí puede haber 40.000, 50.000 abejas. Como me decía Sergio, eso es una auténtica colmena que ha salido en el patio de una vivienda. Yo estoy aquí, voy a avanzar un poco, Ángel, mírame, para que vean al dueño, a uno de los dueños de esta vivienda que lo tenemos aquí lejos porque no había traje para él, hay que tener cuidado. Y aquí estamos con Pepe, que Pepe, yo le preguntaba a él, ¿cómo os disteis cuenta de esto? Sí, bueno, pues un día limpiando los parrales, pues nos dimos cuenta de que había abejas, incluso vi algunas en el suelo, estaban como muriéndose, me han dicho que son los ánganos. Lo que usted no esperaba es que iba a ver lo que estamos viendo ahora mismo. Eso nunca lo esperaba que detrás de una tapia como esa pudiera haber esa cantidad de abejas. Aquí tenemos a un hombre, amante del campo, que está muy ligado a la agricultura, y me decía, yo cuando sospechaba de esto no podía dejar que estas abejas vinieran a fumigarla y a matarla. Entonces llamó a un rescatador, que es lo que estamos viendo, a un rescatador de abejas, que es Sergio, que es el que tenemos aquí, y de hecho, bueno, está haciendo un trabajo increíble, lleva toda la tarde estapando esa tapia. Esas abejas que estamos viendo, Sergio, son las abejas que has aspirado del panel. Sí, señor, y las que nos quedan, esto normalmente se llena hasta los topes. Madre mía, ¿es normal encontrarse esto en una vivienda en pleno centro de un pueblo como Atarse? Sí, 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 totalmente. Ten en cuenta que todas estas cejas probablemente tengan abejas. Hay algunas que son más visibles y hace que no sean abejas. De hecho, ¿por qué ocurre? ¿Cómo es posible? Dicemos de esto que ¿por qué ocurre? ¿Que cómo es posible que haya abejas en mitad de un pueblo? Porque es la época de la enjambrazón, en los huecos que han buscado años anteriores, que se han quedado ya pequeños esos huecos y necesitan más sitios. Se parte la colmena hacia un hijo y genera una nueva colmena en otro sitio, que es la que sucede. El tema es que vemos muy poquito y no sabemos lo que hay dentro. Hablamos de que aquí, me decías que es una auténtica colmena. Sí, 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 esto ya no se puede llamar un enjambre, esto es una colonia, una colmena ya establecida, que puede rondar por partir las 40, 50, al mil abejas. Ten en cuenta que este panal es de los de abajo. Y mira la anchura que tiene, mira cómo es de grande. ¿Y puede haber panales? Yo pienso que va a seguir para adentro la colmena. Madre mía. Yo creo que hay que dar las gracias sobre todo a esa gente que confía en ti, que ama a los animales, sabe la importancia que tienen las abejas, porque lo que hace con esta abeja, Sergio, es nada más y nada menos, a ver esta que tengo aquí, que llevarlas a un hospital de abejas. Exacto, de abejas. Ya sabes lo que hacemos con ellas. Llegamos aquí, cortamos el panal a la misma medida que tiene el cuadro. Aquí ya tenemos uno hecho. Esto es otro que se ha sacado antes, ¿eh? Claro, este se ha hecho anteriormente. Ahora lo dejamos aquí adentro. Después esas abejas las volcaremos dentro y a un lugar amigable para ellas, al campo. Bueno, la reina me dice Modesto, que enseñemos dónde está. Eso quisiéramos saber, ¿no? Pero bueno, hay aquí un trocito que sospechábamos que... Sí, mira, esto que hay aquí es una realera. ¿Realera? Esta protuberancia que hay dentro del panal, porque mira cómo son todas las celdillas y esta es especial. Lo que pasa es que ya está rota, es porque ya ha salido. Es porque este hueco de aquí también se les ha quedado pequeño y ya se han hecho un hijo y se han ido a otro sitio. Yo le preguntaba, pues, lo que dice Modesto, que quiero ver una reina. Y me dice, eso es prácticamente imposible, ¿no? Sí, muy complicado. De hecho, Modesto, quiero darte las gracias por la labor que está haciendo Canal Sur todos los años. O sea, gracias a que salimos en el Canal Sur, no te puedes imaginar la cantidad de abejas que salvamos todos los años. Y eso no lo sabéis. Yo siempre os lo voy a agradecer, pero sobre todo el medioambiente y es nuestra forma de salvar un poquito al mundo, el salvar a las abejas, que no las fumiguen, que no las quemen, que nos llamen, que para eso estamos, para salvarlas. Gracias a ti, Sergio. Nosotros también estamos para eso. Sobre todo por contarnos de la pasión que tiene, de verdad. Es necesario. Si no lo hace alguien, ¿quién va a hacer esto? Y cada vez que, en vez de llamarnos a nosotros, alguien queme un enjambre... Claro, hombre. Felicidades también allí en este vecino por confiar en los rescatadores de abejas. Muchas gracias. Muy bien hecho. Felicidades. Andalucía Directo, para servirles. Bueno.